Nuestra comunidad, Radio Santa Rosa, consuelo y paz, Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz, Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A Pensar Más con Rosa María Palacios. En breves momentos estaremos ya con Rosa María. Radio Santa Rosa está transmitiendo en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Sepago Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También Radio Huánuco nos sigue a través de, para todo Huánuco, en Ayacucho nos siguen por Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del arzobispado de Huancayo. Y también Satipo Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota Radio Los Ángeles, también AM Tagua nos pone en podcast en el Perú y el mundo. Además, puedes bajarnos en los aplicativos de Play Store y también puedes tenernos a escucharnos a través de la página web www.radiosantarosa.com.pe. Bien, hoy día es un día histórico, hoy día es un día memorable, hoy día se cumplen 27 años de la llamada La Captura del Siglo. Nuestro reconocimiento a los valerosos policías que hicieron este trabajo y nos liberaron pues de este sujeto que trajo tanto terror, tanto miedo, pánico y atraso a nuestra patria, Abimael Guzmán Reynoso. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, efectivamente, un buen recordatorio el día de hoy, hace 27 años, 27 años que la edad de mi hija, porque acababa de nacer, se capturó Abimael Guzmán, ¿no? Qué impacto, la verdad, todo el mundo que vivió eso, estos chicos tal vez ya no, recuerdan dónde estaban, ¿no? Cuando se enteraron de la noticia, mucha gente estaba viendo una pelea de box de noche, cuando salió un cintillo que habían atrapado a Abimael Guzmán. Que en ese momento era un fantasma, nadie lo había visto, nadie sabía cuál era su cara en realidad, y pocas horas después se filtró la grabación que se había hecho, y bueno, estaba clarísimo que había sido un golpe mortal a la organización de Sendero Luminoso. Y a partir de esa fecha, ciertamente, las cosas cambiaron. No fue tan rápido como creen muchos, no es que al día siguiente no hubo un atentado más, todavía tuvimos que sufrir mucho tiempo. Mucho tiempo, mucho tiempo, atentados terroristas de Sendero Luminoso. El MRTA sí estaba casi destruido, pero regresa en el año 96 a asaltar la Embajada del Japón. Pero como golpe al terrorismo, fue un golpe muy importante, basado en un sistema de trabajo que siempre hay que reivindicar, ¿no? Muy buena planificación, mucha entrega, policía, la Sendero Luminoso no lo destruye el ejército, lo destruye la Policía Nacional. Con inteligencia y trabajo de seguimiento policial. Ayer me quedé viendo hasta tarde, Operación Victoria, un documental que se hizo en el año 2010, donde hablan los protagonistas, ¿no? Y en realidad fue un trabajo de varios años, no fue un golpe de suerte una noche, no. Fue un trabajo muy dedicado, muy paciente. Los grandes estrategas de esa historia fueron Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro, ¿no? Ahora dicen, pues, que les ha caído la maldición del cachetón, pero uno veía las imágenes y, claro, hace 27 años, qué jóvenes eran, ¿no? Y habían unas declaraciones de Gustavo Borritti bien interesantes porque en el video en que se filma la captura, están presentes, pero no salen. Sale Tim Vidal, que era su jefe, porque ellos creían que el jeín iba a seguir funcionando. Entonces ellos tenían que proteger su identidad. Pero además, porque, claro, para Montesinos, para Fujimori, que unos comandantes, capitanes, pues, este, fueran los que atraparon a Ismael Guzmán, era insoportable, ¿no? Estos señores no eran generales, ¿ah? Ojo. Eran, este, de coronel para abajo, digamos, ¿no? Y lograron hacer algo que mucha gente consideraba en ese momento imposible. Era un grupo pequeño al principio, creció un poco más, los seguimientos eran muy largos, muy complicados, pero a punta de seguir, como dicen, a algunas puntas, lograron encontrar, ¿no es cierto?, la madeja entera. La madeja entera, ¿no? Y con pocos recursos, hay que decir, mucha gente cree que recibieron mucho dinero de parte del gobierno para... Ayer contaban anécdotas, por ejemplo, lo de los zapatos, pues, tú sabes que consiguió el general Miyashiro una donación de la Embajada de Japón de zapatos. Y dice, para nosotros tenemos zapatos marca Miyashiro, ¿por qué? Porque caminábamos todo el día. Así es. Y además, hay una forma de caminar cuando se hace seguimiento para que no te detecten. Porque, obviamente, estos terroristas sabían perfectamente que estaban siendo vigilados, de alguna forma. Detectaban a los policías con rapidez. Claro. Y tenían sus propios sistemas de vigilancia también. Y la policía también tenía sus sistemas de relevos. Pero a veces te pasaban, pues, 24 horas siguiendo a alguien. Ya cuando tienen los puntos fijos para vigilar las casas, tenían muchos meses siguiendo a pie a la gente. Que además evadía el control cambiando de taxis, cambiaban de ropa, ¿no? Pero uno de los que los siguió me dijo, ¿sabes qué cosa nunca se cambiaban? Los zapatos. Para seguir a alguien, lo que tienes que mirarle son los pies. Si tú los sigues por la casaca, por la gorra, por el maletín, olvídate, todo eso lo tiran en el camino. Pero los zapatos no se los van a cambiar. Entonces, siguen los zapatos. Qué interesante, ¿no? Entonces, claro, eso implica un entrenamiento. La gente nos recuerda que en esa época no había celulares. No, no había. No había. Tenían algunos equipos de radio cuando tenían un punto fijo, ¿no? Cuando finalmente arman un puesto de vigilancia hacia la casa en la que encuentran a Mael Guzmán, ahí tenían equipos de radio. Y los cambios en esa casa los hacían, o sea, hubieron además, era una fachada perfecta. O sea, había días en que llegaban señoras con niñitas para clases de ballet. Entonces, ahí dudaban, ¿no? Decían, no, no puede ser, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo van a tener ahí alguien importante con niñitas de vestidas de ballet? Bueno, era una fachada perfecta, ¿no? En fin. Hoy también tenemos otras noticias importantes, ¿no? Bueno, para dos detenidos importantes. Alejandro Toledo está detenido, como ustedes saben, en los Estados Unidos, en California. Y hoy día va a tener una audiencia muy especial en donde se va a discutir su permanencia en prisión o su libertad, con grillete, lo que sea necesario, antes de su extradición al Perú. Alejandro Toledo, que dice que no tiene plata para pagar un abogado, ya pidió un abogado de oficio, al mismo tiempo ha señalado a su defensa que tiene un millón de dólares para ofrecer como fianza. Son sus amigos, Rosa María. Un colectivo. Le han hecho una colecta. Sus amigos, los colectivos. Eso es lo que ha dicho Leán Carp, que esta es una colecta pública. O sea, así como el señor Virgilio Acuña, no creo que hayan tantos, ¿ah? El señor Virgilio Acuña, después de la entrevista, ayer nos confesó a Abel y a mí que ha pagado 130 mil soles la reparación civil de Antauro. Paso. Bueno, eso y que el señor Toledo, aun cuando se ha dispuesto a pagar un millón de dólares para salir en libertad, claro, si no son suyos, ¿qué le importa? Bueno, claro, dicen que son ajenos. Ah, bueno, con razón. Bueno, este, para variar son ajenos, este, mejor dicho, para no variar, también se le ha hecho un peritaje médico y se ha dicho que está deprimido, que se inicia una depresión en él. Bueno, ¿quién va a estar deprimido en la cárcel, no? No es un lugar para estar contento y feliz, tienes que estar muy deprimido si estás en la cárcel. Sobre todo para él, estar en una cárcel en los Estados Unidos debe ser, pues, muy deprimente, ¿no? Porque ahí no va a decir, pues, que es un perseguido político, ¿no? Es un sistema de justicia, la verdad, está bastante justo, bastante equilibrado y balanceado. No creo que nadie lo persiga, ¿no? Y también hay otras noticias importantes hoy día, Keiko Fujimori debe recibir una determinación sobre cuánto tiempo va a estar en prisión preventiva. Hoy día se manifiesta la señora Sandra Castañeda. Puede decir que 18 meses o puede decir que 36 meses. Si dice que 18 meses ya queden 18, porque está 3-2. Si dice 36, creo que tienen que llamar a uno más para que quede 4-3, pues. ¿No puede decir cero meses? O sea, que salga. No, no, ya le adelantó la audiencia que no le dijo a la defensa de Keiko Fujimori, por si acaso yo no voy a discutir su libertad, lo que voy a discutir es el tiempo. El tiempo, nada más. Nada más. Entonces estamos en esa, digamos, en esa discusión que es una discusión de naturaleza muy distinta a la libertad. Una lástima porque Keiko Fujimori, pero reitero, no se está discutiendo su libertad, se está discutiendo si sale el tiempo. 18 meses o 36 meses. En realidad, otra cosa que puede hacer la fiscalía, creo yo, es acusar. Se les ha dicho, ¿por qué se demoran tanto en acusar? O sea, no tiene ninguna lógica tener una persona 36 meses en la cárcel y no acusar. El caso de los del MTC es un caso grave, aun cuando ahí hay acusación. Están por cumplirlos. O sea, ya cumplieron 30 meses en julio. En enero del próximo año cumplirían 36 meses y de ahí no hay forma de que estén detenidos y todavía no hay sentencia. Entonces lo más probable es que salgan en libertad sin sentencia. Y si la sentencia no es muy severa, pues tal vez ni siquiera les amerite el tiempo. O sea, tres años presos por las puras. Imagínate que no te condenen. Ese es el problema con las prisiones preventivas. Entonces hay que acusar pronto. O sea, la fiscalía no puede, por principio, meter a la gente a la cárcel y después esperar dos años antes de hacer ninguna otra diligencia. Si tú metes a la gente a la cárcel es porque le has probado al juez, has solicitado al juez que le dé la prisión preventiva para que puedas investigar. Porque la persona en libertad perturba la actividad probatoria. Entonces tienes que hacer actividad probatoria para que no te la perturben. Y acusar, y acusar y iniciar el proceso, el juicio oral, lo más rápidamente que puedas. Si ya estás seguro, o sea, si tu acusación es sólida, y los señores fiscales nos dicen todo el tiempo, no, no, la acusación es sólida. Entonces si es sólida, acusa pues. Hasta ahora no se inicia ningún juicio oral. No, está en control de acusación todavía. En control de acusación, todavía no empieza el proceso. No, está en la fase preparatoria, está en control de acusación. Y cuando vino el doctor Vela nos dijo, en un mes. Ah, no, el doctor Vela nos ha dicho un mes varias veces. Eso sí, ¿eh? No nos dice cuánto, de qué año. En un mes de otro año. Pero en algún, o sea, cuando dice en un mes, te dice en algún mes. En realidad, no es en este mes. No, mira, acuérdate, cuando los humanas los meten a la cárcel, los meten a la cárcel del 2017, julio del 2017, lo que nos dicen es que los van a acusar de inmediato. Salen en mayo del 2018 y nadie los había acusado. Y recién en mayo de este año, perdón, sí, no, en julio de este año, no en mayo, pero los han acusado, y están en la fase de control de la acusación. Todavía no se inicia el juicio oral. Ninguno de los dos. Entonces, como dicen, ¿cómo haríamos? ¿No? No se ha iniciado siquiera. La fiscalía sí tiene la obligación de acusar. ¿Qué? Le faltan datos, le falta información, investigar, no se animan. ¿Cuáles son sus carencias personal, dinero? No tengo ni idea. Pero la verdad es que sí, hay que ser muy conscientes de que no se van a lograr condenas si no se acusa. Y tienen que acusar. Y esto tiene que tener algún plazo. Keiko Fujimori ha estado 36 meses investigada, luego está ya en octubre, va a ser un año en prisión. Creo que, si es por el tema de donaciones de campaña, la fiscalía tiene las cosas bastante claras, ¿no? Y podría acusarla de una vez. Porque, miren, no hay sentencias adelantadas, ¿no es cierto? La prisión preventiva no es una sentencia adelantada, es una medida para proteger el proceso. Tiene que acusarse. En el caso de Toledo, yo estoy segura que antes de un año va a estar en el Perú, ¿eh? Porque que lo van a extraditar, lo van a extraditar. Eso sí, mientras esté vivo, lo van a extraditar. Ayer también tuvimos novedades. Me parece una solución correcta en el caso de Pedro Pablo Kuczynski que le han mantenido el arresto domiciliario. En realidad, él no representa ningún peligro procesal, como cree el fiscal, y así se lo han hecho saber las autoridades del Poder Judicial en dos instancias. Además, no en una, sino en las dos. Así que creo que eso queda claro, se mantendrá ahí. Y también esperemos que sea un proceso justo, pero rápido, ¿no? O sea, acá hay un sistema de justicia que tiene cierta perversión para todos, ¿no? Que es, no te puedo condenar, entonces te mantengo en el limbo cinco años. O seis años, o ocho años, ¿no? Entonces, como no te puedo condenar, te mantengo en una situación de incertidumbre durante años. Eso no es justicia. Eso no tiene ninguna relación con la justicia. ¿No? Si te puedo condenar, acúsame. Los fiscales dicen que las defensas interponen una serie de recursos para evitar la acusación. Bueno, sí, es verdad también, es verdad. Pero hay que señalar que no necesariamente es así en todos los casos. También es cierto que la Fiscalía pide más tiempo y pide más tiempo y pide más tiempo con gran perjuicio para las personas, para los justiciables, como se dice, porque pueden ser culpables, pero pueden ser también inocentes. Y si a ti te dejan en la incertidumbre jurídica cinco años de tu vida, son cinco años en que no puedes trabajar, en que es muy difícil organizar una vida laboral, familiar, si no es en torno a estos procesos. ¿Quién te va a dar trabajo? Entonces, la Fiscalía tiene que tener en cuenta que un proceso rápido es bueno para la sociedad y bueno para la Fiscalía y bueno también para el imputado. Es bueno para todos. procesos prontos que de una vez se juzguen y que no duren eternamente en ninguno de los casos. O sea, si tú, ¿acuerdas de ustedes cuando metieron presa a Susana Villarán y nos dijeron no hay problema porque es el caso más avanzado que tenemos y la vamos a acusar ya? Y Susana Villarán está hace meses presa. Vino acá, pero va a ser varios meses y está presa. O sea, no... ¿Dónde está la acusación? Cuando los humanos estuvieron presos 10 meses sus abogados decían en estos 10 meses no ha habido ninguna diligencia judicial de importancia. Ninguna. Se tiene que avanzar y no se está avanzando. Esa es una crítica digamos constructiva a la Fiscalía. Ellos saben que están atrasados, ¿no? Pero ya viene el Festival del Codinome. Eso, está interesante, ¿ah? Está buenísimo. La gente es tan creativa. Es muy graciosa, ¿no? Un concurso hay que hacer de eso. No, yo decía que una casa de apuestas de estas que... Donde puedes apostar lo que sea o sea, de verdad apuestan hasta quién va a ser el próximo papa, ¿no? Una casa de apuestas habrá una apuesta que sea aciértale al Codinome. Claro. Entonces, si le aciertas al Codinome ¿no es cierto? Ahí te dan el pozo. A más acierto más participación en el pozo. ¿Qué tal? Porque claro ayer todos decían no, Cipan, Cipan es facilísima. Sí, pues es muy fácil. Ahí ya APRA y a esa no paga nada pues y ahí se APRA pues qué cosa uno a uno sale la apuesta no paga nada pues. En fin. Y yo creo que hay otros más interesantes. Me muero de ganas de saber quién es Mente Brillante por ejemplo, ¿no? Mente Brillante. Mente y Mente Brillante se reúnen, por Dios. Ahora, esta gente de verdad que tenía una imaginación estos brasileros porque lo que pasa este lo que pasa con estos brasileros es que tienen que poner imagínense ustedes, ¿no? Trabaja en un país que no es tu país no tienes por qué acordarte de los nombres de todos y además tienes que encubrir su identidad. Entonces tienes que poner una chapita que más o menos te haga recordar al personaje más o menos por algún detalle. Entonces tiene que ser una palabra que esté asociada con la experiencia de vida de los brasileros. Claro, de ellos. De ellos, no de nosotros. Entonces cuando tú ves al payaso Gareca y ves a Susana Villarán y a Teataca de Rica te enriqueza porque sí se parece. Pero si no eres brasileros probablemente no entiendan, ¿no? Y Budián, el pescado, tampoco, pues, ¿no? Chalán, el que cuida los caballos. O sea, todo tenía su lógica. Entonces, sabiendo eso, esto es como esos, este, exámenes complicados, ¿no? Para, de aptitud. Sabiendo esos, o sea, si Chalán es el que cuida los caballos, Cipán es, ¿quién? El señor de Cipán que está en dónde. En Chiclayo. En Chiclayo, ¿no? ¿Y quién está en Chiclayo? Entonces, Chiclayo. Claro, ya más o menos, ¿no? Por supuesto, hay una gran controversia en Twitter sobre el codinón pastor alemán. ¿Quién será, no? No, es que dicen que no es Mulder. Mulder es perro de chacra, jamás va a ser pastor alemán, pues. Pastor alemán dicen que es Aurelio Pastor. ¿Pero qué tiene Aurelio Pastor de alemán? No tiene nada. No sé. Por eso, la primera semana de octubre, Barata va a adelantar, me imagino, espero que pueda identificar esta vez ya los 71 codinomes. La última vez hubo un par de nombres que no se acordaba. ¿Te acuerdas? Charlie, no se acordaba quién era Charlie. Y hay otra cosa que es también interesante, ¿no? O sea, hay que ver cuánta información está saliendo ahora. Hoy día, ya se ha conocido en dos medios, en el comercio y en la república, que Odebrecht está reconociendo ya otras obras donde pagó sobornos. Odebrecht tenía en ese proceso del 2004 al 2014 19 obras y está reconociendo que ha pagado sobornos casi en todas de distinta naturaleza, ciertamente, ¿no? algunos a gente privada, otros a funcionarios públicos que luego se van a incorporar todos estos casos en el convenio. Y ahora, lo que es notable es ver cómo ha salido gente que ha, digamos, denostado el convenio con Odebrecht y que probablemente sea de la parte de la famosa campaña legislativa, ¿no? O sea, medio millón de dólares han invertido ahí, casi. Raimundo Trinidades dice que le dieron a Eguren y a Gilebrando Tapia a los dos del PPC, pero hablaba de sumas de diez mil dólares, ¿no? No de medio millón de dólares. Hay bastantes. No, hay diecisiete, diecisiete, no, perdón, siete o nueve pagos directos a distintas personas. En manito. En manito. Entonces, hay que ver, y eso suma, porque esto se llama en las cuentas de todo, ¿no? Entonces, hay que ver, pues, quiénes son. Pero lo que es evidente es que hay algunos que están bien preocupados, ¿ah? Ayer, hay cosas que uno escucha y dice, no puede ser que haya dicho eso. Jorge del Castillo diciendo que recibir fondos en campaña no es delito. cuando se llevaron preso a Humala, cuando le pusieron a Humala impedimento de salida y han pasado la grabación, el hombre gritaba, hay que ponerle detención, porque puede huir del país o meterse a una embajada. Eso yo decía, imagínate, ¿quién se metió a la embajada? Entonces, yo miraba y decía, no puedo creerlo. Hace dos años, el 2017, Jorge del Castillo decía que a Humala, exactamente por recibir fondos de campaña, porque esa es la acusación, había que meterlo preso, porque si no, se iba a meter una embajada. No había discusión sobre si el hecho era delictivo o no. Anoche, en un programa en Canal N, dijo que no, que recibir dinero en campaña no es delito, que es delito recién desde la semana pasada. Como si él hubiera hecho algo, además, para que se vuelva una figura delictiva algo que no lo era y que es verdad. Pero si dices, esto yo lo he explicado cien veces y esta gente me ha insultado y sus periodistas amigos por decirlo cien veces. Oigan, recibir fondos de campaña por sí mismo no es delito. Para que sea lavado de activos, la persona receptora tiene que saber o poder presumir que el dinero viene de una fuente ilícita, es decir, que proviene de un crimen y es dinero fruto de una actividad criminal. Sea del narcotráfico, de la trata, de lo que fuera, pero que hay un delito de por medio para que ese dinero se trate de lavar. Como siempre explico, ¿no? El caso de Maiman, por ejemplo, perfecto crimen de lavado. Maiman, cohecho, soborno, recibe, lava para quién? Para Toledo. Perfecto. En los casos de donación de campaña, Odebrecht le trae plata a la campaña, ¿ok? Al candidato para su campaña. Odebrecht es una empresa legalmente constituida en el Perú, con operaciones en el Perú. Nadie tiene por qué saber de dónde sale ese dinero y ese dinero, en efecto, sale de los fondos de Odebrecht para conseguir el favor de los políticos en el futuro. Pero eso no es delito. Ahora es delito. Recientemente, desde la semana pasada y por presión de mucha gente, como yo, que hace años que decimos esto no es delito. Ojo, falta, por supuesto, toda la regulación administrativa y civil que no se ha hecho. Ojo, todavía eso no se ha hecho. Está propuesto por la Comisión de Alto Nivel por Reforma Política y la parte de la modificación de la ley de partidos políticos donde tú pones las multas y la pérdida de la inscripción, etcétera. Eso todavía no está. En fin. ¿Qué noticias? Vamos hoy día a hablar de minería también. Va a venir ahorita el presidente de Perú Min, ¿no es cierto? Que se inicia este fin de semana. Pero no me quiero ir a la pausa sin hablar de una muy buena noticia que quiero compartir. Buenísima la noticia, Rosa María. La película Retablo, una película preciosa, si no la ha visto tiene que verla. Estás precandidata, precandidata recién, a los premios Oscar. Oscar y Goya. Y Goya. Y dos premios y muy importantes. Yo creo que esa es una película que sí tiene que estar por lo menos entre las cinco mejores películas extranjeras. Es una película espectacular. Tiene todo. La temática, las imágenes. La hechura, la confección de la película. Están bien editadas, el sonido, las imágenes, la luz, la fotografía. O sea, tiene todo. Es una obra de arte, es una joyita hecha en el Perú. Es una de las películas que mucha gente de cine me dice es probablemente la mejor película que se ha hecho peruana. Tú conversaste con el director, ¿verdad? Lo conozco. Lo conozco, además es una historia muy bonita porque él es economista. ¿Y qué hace un economista? Bueno, es que hay gente que tiene pues los dos hemisferios del cerebro funcionándole, la parte creativa y la parte más racional toda la vez. Lo que pasa es que es una historia muy linda porque además de estudiar economía se estaba haciendo una maestría además en Estados Unidos en economía. Me parece que en ese momento y además es economista y psicólogo porque su minor, o sea, de base es psicólogo y economista. Y estaba estudiando, venía de estudiar en el London School of Economics y él hace un corto porque siempre le interesó. Hizo un corto y lo presentaron al Sundance Festival y es un festival y es un festival donde se premian creo que una docena de cortos más o menos o cinco cortos y se presentan siete mil y su corto sale premiado. Esto se hace en Park City en Utah en Estados Unidos y el que preside el Sundance Festival el promotor digamos el impulsor es Robert Redford y después de que le dan el premio este reconocimiento él estaba estudiando en Boston va a recogerlo y pasa ese fin de semana en el festival y dice que alguien le toca la espalda se voltea y le pregunta ¿dónde estudiaste cine? Y era Robert Redford ¿de verdad? Y a Robert Redford se queda en una pieza y le dice estudié en el London School of Economics y lo mira y dice pero ahí no enseñan cine es que no he estudiado cine estudió economía entonces ya a Robert Redford ya le pareció como que el personaje curioso y el premio era muy interesante el premio era irte un mes a vivir a este rancho de Robert Redford con los mejores guionistas de Estados Unidos a trabajar tu guion un guion para un largometraje y ese ese trabajo que es como un trabajo de destrucción de lo que él ya tenía porque tenía un guion que lo destruye íntegramente y lo vuelve a hacer es retablo el resultado de esa experiencia es retablo entonces es una experiencia muy completa y él dejó todo su trabajo y gastó todos sus ahorros en irse a vivir un año un año a Ayacucho qué buen ojo para elegir a los actores acá estuvo el el que hace papá el actor no recuerdo el nombre Abel y el jovencito Junior los entrevisté y dije qué buen ojo para elegir y muchas y muchas ideas que las fue recogiendo en el camino ¿no? o sea por ejemplo Magali Solier le dijo mira esta película se tiene que hacer en quechua sí y Magali Solier tenía razón porque ¿qué sucede? se habla de asuntos muy íntimos nadie habla de su intimidad en una lengua que no es su lengua materna tú puedes hablar en una lengua aprendida de aspectos este académicos pragmáticos en fin pero de tus sentimientos de lo más hondo de ti hablas en tu lengua materna y esta es una película donde se habla de sentimientos muy profundos entonces al hacerla en quechua el espectador hispanohablante puede no no entender lo que están diciendo pero sí sabe lo que está pasando porque la imagen te lo transmite y también el trabajo actoral ¿no? buenísimo y esta especie de oscuridad en el lenguaje hace más potente la película a mí me encantó me encantó me encantó y yo espero que de verdad le deje el Oscar a la mejor película extranjera también también bueno tiene algo así como 28 premios ya 30 premios ya tiene la película 30 premios antes de irnos a la pausa Rosa María voy a leerte un tuit que publicó ayer Cruz Silva no sé si lo viste es el tuit del doctor Pedro Gonzalo Chavarri a ver qué dice como fiscal tuve el honor de acompañar en varios operativos a los héroes de la lucha contra el terrorismo no mañana se cumple un año más de la captura del más grande genocida ¿no? y bueno algo más y le han contestado acá unos miembros del ex-GEIN dicen si el señor Chavarri hubiera sido parte de las pesquisas seguimientos investigaciones y operaciones de inteligencia que llevaron a la captura al terrorista Abimael Guzmán y otros como dice habría tomado habría tenido que pelearse con el gobierno de Fujimori y Montesinos pero eso no pasó y continúa dice por el contrario el doctor Pedro Chavarri durante la dictadura Fujimorista fue secretario general del ministerio público nombrado por la exfiscal Blancanelli de Acola claro como operadora del Fujimorismo y el CIN por delitos de encubrimiento personal omisión y enriquecimiento ilícito hay gente que se quiere ganar el cielo con Ave María así es así es ¿qué le pasa al señor al señor Chavarri qué graciosa es la gente ¿no? de verdad qué graciosa es la gente ¿no? este es muy muy extraño pero realmente muy extraño que alguien diga yo estuve ahí y que los que estuvieron ahí salgan y te digan no hermanito tú aquí no estuviste y siempre su terrorismo nunca más es una frasecita que siempre siempre la hemos escuchado me dicen acá si podía recordar cuál es la fecha de la entrevista al creador de la película Retablo en realidad lo entrevisté en el programa que me cerraron el de la república en voz alta y eso tiene que haber ocurrido en mayo o junio entonces Juanchi que me está escribiendo mayo o junio busqué en youtube debe estar ahí en la cuenta de la república espero si es que no lo han sacado debe estar ahí ok ahora sí vamos a la pausa nos regresamos por hablar de minería volvemos Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú sortearemos como primer premio un auto cero kilómetros además de cocinas microondas aspiradoras bicicletas para los presentes regalos sorpresas y un super show musical platos típicos y nuestra tómbola regalona pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles Radio Santa Rosa 62 años llevando buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa lo invita a celebrar su 63 aniversario con el concierto Voces de mi Perú segunda edición con la participación especial de la novia del Perú Amanda Portales Diosdado Gaitán Castro para que me quise este Eusebio El Chato Grados Margot Palomino y el Grupo Siembra y Silvia Falcón Bailes y Estampas Danzas Perú este próximo martes 15 de octubre desde las 7 de la noche en el Auditorio del Colegio de Jesús en la Avenida Brasil 2470 Pueblo Libre Pueden comprar sus localidades numeradas en Teleticket de Guon y Metro Informes al 555-3878 Anexo 101 Radio Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Santa Rosa Buenas Nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos escucha por Radio Santa Rosa Chimbote por Radio Santo Domingo Arequipa por Radio San Martín Cusco Radio Veritas Zucayali Radio Cepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios también nos escuchan en Guánuco a través de Radio Guánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancash Radio Moro Huancayo Radio Cumbre La Radio del Arroyo Espado Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yurimagua Radio Oriente Chota Radio Los Ángeles Apumáquisterio Ametagua a través de los podcast y la página web www.radiosantarosa.com.ep Rosa María ya colgaron los amigos del Facebook el link de la entrevista que le hiciste al director muchas gracias son tan amables en el Facebook la han colgado rapidísimo pero bueno vamos a hablar ahora de Perumín estamos con Miguel Cardoso que es el vicepresidente de Perumín Perumín se va a celebrar en Arequipa del 16 al 20 de septiembre y este Perumín viene viene caliente muchas gracias señor Cardoso por estar con nosotros un placer estar con ustedes hace cuantos años que se celebra esta reunión gigante una reunión gigantesca de la minería peruana ay que buena pregunta ya vamos probablemente unos 40 años 40 años de reuniones se hace cada dos años ¿no es cierto? este es el Perumín 34 34 34 entonces antes hubo algunos eventos sí un poco más de treinta y tantos muy bien y en los últimos años se hace cada dos y ya han escogido como sede de Arequipa ¿no? es nuestra casa y ahí se quedaron ahí nos hemos quedado y de ahí no queremos salir así es ahora es la feria misma esta reunión de todas las empresas mineras más todos los proveedores de servicios que son muchísimos genera un gran dinamismo en la ciudad de Arequipa Perumín representa de verdad la semana semana de Perumín para muchísimos proveedores arequipeños significa un impulso importante en hoteles restaurantes artesanía turismo hasta el taxi ¿no? los taxis hacen un gran negocio los taxis encanta el Perumín entonces estamos hablando de 100 millones de soles de 100 millones que se mueven en esa semana en esa semana sin embargo hay que decirlo a raíz de los sucesos de Tía María Perumín estuvo en riesgo hubo la la volada que de repente no había Perumín ¿qué tan qué tan cerca estuvieron de no poder celebrar la feria en Arequipa? nosotros nunca asumimos la posibilidad de no hacerlo sabíamos que habían riesgos pero también sabemos que la ciudad de Arequipa quiere que estemos allí quieren que vayamos nos dieron muchísimos mensajes de apoyo y de de soporte la gente la gente de la ciudad como no va a querer que estén si esperan es como acá en Lima le dijera en Gamarra que no va a haber campaña navideña se echan a llorar como no va a haber campaña navideña la esperamos durante medio o no hay campaña por el Día de la Madre ¿qué le pasa? entonces para Arequipa la feria se ha convertido en un evento que ha esperado cada dos años porque como digo mueve mucho dinero además es importante este es un evento que es organizado por un instituto de ingeniero de minas del Perú este instituto tiene 75 años de vida y somos profesionales todo esto no representa a las empresas van por supuesto van por supuesto porque todos los profesionales trabajan en las empresas y las empresas apoyan muchísimo que los profesionales se desarrollen y mejoren entonces es un evento que nos lleva no solamente a hablar de los proyectos nos lleva a reflexionar sobre temas de la industria ahora es interesante yo le quiero hacer notar el desprecio que ha habido por el ingeniero de minas en todos los conflictos sociales por la ingeniería de minas en general y por la geología y le digo desprecio porque cuando desde la ingeniería se plantean soluciones a problemas ambientales se dicen que eso no se puede que los ingenieros mienten que eso es imposible es bueno que usted haga notar que el evento se organiza por ingenieros de minas no ha habido tal vez digamos mucho silencio desde la reflexión desde la academia digamos sobre lo que puede hacer una buena ingeniería de minas en materia ambiental hay que cambiar un poco el concepto sobre lo que es la minería moderna antes cuando hay que acercarse al micro un poquito antes antes cuando nosotros hacíamos las minas pequeñas hace que se yo 100 años atrás el ingeniero de minas era todo ellos asumían absolutamente todas las responsabilidades dentro de una operación hoy en día tenemos todas las profesiones que uno se puede imaginar dentro de un proyecto minero sobre todo cuando es un proyecto minero mediano grande importante porque tenemos que ver no solamente con minería tenemos que ver además con temas sociales con temas ambientales con temas arqueológicos con temas legales con desarrollos territorial tenemos todas las profesiones posibles es curioso nosotros hacemos esa reflexión el nombre incluso Instituto de Ingenieros de Minas comenzamos a verlo como algo que debería probablemente ser cambiado por algo más integrador y más inclusivo y esa es una reflexión que nosotros mismos hacemos yo no soy un ingeniero de minas yo soy geólogo pero los geólogos son gente muy interesante porque ven cosas que los demás no vemos hablamos con la tierra exactamente hablan con la tierra en términos tú no ves nada pero ellos ven en una formación unas líneas chiquilitas mira acá está acá está qué y ellos ven cosas que ustedes no ven pero están no se equivocan porque están las cosas en lo que es la actividad minera durante la exploración que es lo que hacen los geólogos es donde se crea mayor valor el descubrimiento es lo que crea el valor inicial muy muy grande convierte rocas que no tienen ningún valor en algo que puede ser que puede ser explotado a muy alto precio lógico ahora se desarrolla este Perumín en un clima adverso habían invitado al señor Cáceres que vaya y que diga pues lo que piensa etcétera pero se ha acusado y está mandando al vicegobernador parece que se asustó o que los quiere asustar no sé ¿qué pasó? bueno en realidad él estaba invitado a un panel que tenía que tocar un tema acerca de infraestructura compartida es un tema de desarrollo regional de integración regional de actividades de aprovechamiento máximo de las construcciones de infraestructura entonces él piensa que el vicegobernador lo va a hacer lo va a hacer mejor o conoce más el tema no lo sé pero finalmente él es bienvenido nosotros no tenemos ningún problema al contrario sería muy bueno que venga que vaya y escuche todas las cosas que hay que escuchar pero por supuesto nosotros hemos invitado por supuesto siempre lo hacemos a todas las autoridades es una industria que atraviesa un problema que ninguna industria en el Perú tiene que atravesar hay una campaña contra la industria es decir hay una campaña anti minera no hay una campaña anti agrícola anti pesquera anti manufactura anti servicio no hay ninguna industria en el Perú atraviesa una campaña contra la misma industria adversa si y no es en el Perú no evidentemente es a nivel mundial es contra las industrias extractivas en el mundo pero en el Perú de las extractivas realmente la única que sufre un embate de todos los días es la minería es cierto ¿a qué creen ustedes que se debe esto? yo creo que es nuestra visibilidad nuestra inserción también en zonas donde ha habido históricamente un abandono por parte del Estado y por parte del país en general y además es porque somos probablemente la industria con mayor dinamismo mayor cantidad de inversión se mueve muchísimo dinero y eso llama la atención que usted cree que son parte de un botín no disputado digamos sí a veces yo escucho ciertos discursos o planteamientos de cómo debería ser la minería donde dan la impresión de que no minería sí debe haber pero la tajada para nosotros debe ser mucho mayor así es ahora vamos a hablar de tres temas que creo que yo que son los que más complican al público en su posición frente a la minería uno es la minería contamina contamina hace un daño ambiental y ese daño es irreparable la segunda es ganan mucha plata con qué derecho ayer estuvo acá el señor Virgilio Acuña y nos decía que de cada sol de cada siete soles del cobre el minero se quedaba con seis ¿no es cierto? no sé donde sacaba sus cifras de la célula de Antauro creo pero básicamente nos dijo eso que de cada siete soles la mina se quedaba con seis los dueños y le daban al estado uno esa es la segunda y la tercera que se está poniendo de moda a raíz de una posición de la macro región sur es que el estado lo hace mejor que hay que volver a la empresa estatal están proponiendo una gran empresa minera estatal para el sur alucina bueno vamos por la primera la mina contamina ok toda actividad humana contamina si claro la agricultura también las ciudades contaminan más que la minería de Lima salen cuatro mil millones perdón no cuatro mil toneladas diarias de basura exactamente cuatro mil toneladas diarias de basura ¿qué hacemos? cerramos las ciudades o simplemente establecemos los sistemas y las tecnologías y las inversiones necesarias para evitar que esa basura contamine eso es lo que se hace en cualquier industria todas las industrias tienen un riesgo de tener un impacto sobre el medio ambiente pero hoy en día existen todos los mecanismos todas las tecnologías todos los conceptos y todas las formas para evitarlo lo que ha dicho Marco Arana sostenidamente es que la minería contamina las cabeceras de las cuencas de los ríos y la gente se muere llena de plomo no sé pues de cadmio de mercurio de su sangre por culpa de la maldita minería acá hay dos cosas que hay que poner bien en claro primero de forma natural nuestro país tiene contaminación por metales toda la actividad volcánica que tenemos en este país emite volcanes y esto lo saben los agricultores en todos los Andes el señor Arana no es un agricultor probablemente por eso no lo sabe pero en todas partes hay problemas aunque no haya minería aunque no haya industria aunque no haya ninguna actividad humana o sea de osito aguas que tienen metales las aguas que incluso eran aguas termales con las que uno se bañaba sulfurosas esos son son aguas minerales son aguas minerales claro llenas de minerales te pegabas una mareadita después de salir pero aguas con sulfurosas con azufre con azufre huelen espantoso pero te curan de todos los males y otros sitios es con borax y todo tipo de metales lo que usted me está diciendo es primero hay en los Andes peruanos en todos los Andes tierra y agua que no es apta para el consumo humano pongámoslo así ¿no es cierto? pero que sin embargo se usa así es así es el minero no pone los metales en la tierra no pero los extrae y al extraerlos en los procesos de limixiación y estas cosas que hacen limixiviación no me he podido con la palabra le meten ustedes cosas ahí que contaminan el agua y matan a los animalitos a los pescaditos a la gente a todo el mundo pero para eso está la tecnología en todas partes del mundo se utiliza la cienuración para extraer el oro en todas partes del mundo se utiliza la flotación y la flotación genera residuos que son los relaves y esos relaves tienen que ser contenidos tienen que ser de alguna manera manejados evitando que generen ningún daño y eso se puede hacer y se hace la nueva minería la minería moderna hace eso claro y que hacemos con las cosas que nos han dejado en el pasado por todos los Andes hay relaves los pasivos ambientales horrible la gente sigue contaminándose con eso los pasivos ambientales es una herencia histórica que obviamente afecta la imagen de la minería y nosotros siempre estamos a favor de tratar de remediar esos pasivos ambientales y las empresas están hay inversionistas dispuestos a ayudar a hacer remediación las normas no son buenas porque simplemente si uno quiere remediar un pasivo ambiental existente prácticamente se hace cargo de por vida por ese pasivo nadie va a invertir así si no lo ha provocado ahora hay algunos hay que decir a los que están hinchas de la empresa pública provocados por Centro Min por si acaso y por Minero Perú la mayoría además en la Sierra Central ahora esa es la respuesta frente a la contaminación es decir el mundo avanzado y hay tecnología para no contaminar pero el problema es que en ese rubro en el rubro ambiental no les creen el problema de Tia María es un problema de confianza totalmente los agricultores del valle dicen no yo conozco a Sáudder Sáudder contaminó IT ya no lo limpió lo arregló eso es verdad pero yo no sé si se va a portar bien o si se va a portar mal no confío así es ¿cómo cambiar para que yo le creo pero la mayoría de la gente no le cree ¿cómo hacemos para que a la industria minera le crean? lo que nosotros tenemos que hacer primero es comunicar mejor nosotros tenemos que reconocer no somos muy buenos comunicadores son pésimos como comunicadores son buenos ingenieros un desastre no es que de verdad se defienden tarde se defienden mal y ojo estoy usando una palabra que no debería usar se defienden no muestran no proponen o sea mire a mí me invitaron hace un par de años a las bambas a conocerla no sabe lo bien que me hizo esa visita para entender porque cuando uno va y lo ve con sus propios ojos dice a caramba entonces no es como yo creía deberían ustedes llevar a mucho más gente a ver minería moderna no se imagina cuánta gente llevamos a las minas las empresas llevan mucha gente a las minas ojalá llevaran más para que la gente digamos yo estoy segura que al señor no sé pues hacen un paseo de gobernadores regionales y los llevan a cinco o seis exploraciones o explotaciones mineras de la más alta calidad claro y les enseñan todo entonces dirán ah bueno si es así claro podría ser ¿no? si se hace pero no es suficiente no es suficiente no es suficiente y la verdad es que además hay una pérdica constante llenando la gente la cabeza de mentiras no es una discusión sana hay un esfuerzo por la transparencia dentro de la industria sí un esfuerzo grande y nosotros somos favorables y presionamos a las empresas para eso y la gente que tiene dudas realmente tiene a dónde llamar tú puedes llamar a la sociedad de minería hay una página un portal para hacer preguntas o sea la gente que legítimamente pero normalmente así o sea la gente que busca información para formarse un juicio es la menos nosotros la gente normalmente forma su juicio sobre la base de lo que escucha y reafirma su prejuicio o sea si yo creo que contamina y escucho a dos o tres o cuatro que me reafirman mi prejuicio no hay forma de que yo cambie mi prejuicio pero el problema se agrava cuando quienes nos deben controlar y verificar que nosotros hagamos las cosas bien y que puedan afirmar que no estamos contaminando que no estamos haciendo ningún daño son las autoridades del estado pero la gente tampoco cree en el estado ese es el problema tampoco cree en las instituciones que nos supervisan ahí es donde se genera un problema porque ahí no hay un árbitro no hay alguien que les diga que tranquilice a las personas que tranquilice ahora vamos al segundo tema el tema de los beneficios oiga señor aquí no queda nada la típica usted va a Cerro Pasco hace 100 años que hay minería ahí y ese pueblo se muere de hambre entonces para qué sirve la minería y esa es una recurrente protesta tal vez el tema de las gambas ha dejado más en claro no es cierto con un abogado que quería pues un horario de éxito creo que el 30% sobre 500 millones ha quedado más en claro que esto es un tema de plata y no ambiental pero hay un tema de plata o sea cuánto hay para mí ya no es cuánto hay para mi comunidad ya no es cuánto hay para mi región cuánto hay cuánto hay la minería paga 47% de impuestos en total además le digo yo se lo dije al señor que estuvo ayer acá el señor no me creía ese es un problema que le diría no me creía y él decía oiga son 32% de 30 o 32 depende de cuando te estabilizaron de impuesto a la renta son este 8% de distribución de utilidades entre los trabajadores ahí nomás ya llegaste a 40 la regalía más la regalía minera que tienes que pagar sobre la venta sobre la venta no es el IGB sobre la venta tú pagas más otros impuestos tienes que pagar predial tienes que pagar un montón de cosas ya los derechos los derechos de vigencia los derechos de agua etcétera etcétera llevas más o menos al 47% no hay industria en el Perú que pague 47% no y ese y ese número está alineado con lo que se paga a nivel internacional un poco más alto de lo que se paga en Australia en Canadá hoy día hay un cuadro en el comercio que es evidente más alto y hay que ver lo que es Australia porque también me invitaron a ver minería en Pilibara y me quedé con la boca de ayer eso es espectacular en los últimos 10 años hemos pagado más de 22 mil millones de dólares en ¿qué porcentaje del PBI es de minería? 10% creo 10% más 4% de los proveedores de toda la diversidad llegan más o menos o sea si no hubiera minería el Perú no crecería crecería un 14% menos que es una barbaridad es una barbaridad y del y de las tributas del presupuesto público peruano ¿cuánto se lleva al hombro la minería? equivale más o menos a el 10% de las obras que se hacen en el país pero creo que en total es casi un tercio del presupuesto público o sea ahí me dijeron toda la planilla de maestros completita de todo el Perú la paga la minería así claro y puedes meter salud y magisterio completa la paga o sea si no hay minería no habría como pagar planillas claro el problema es que la plata pero usted no lo dice lo tengo que decir yo no lo decimos el problema es que el dinero va a los gobiernos al gobierno nacional a los gobiernos locales al gobierno regional y si nosotros miramos los porcentajes de inversión que ellos hacen entonces la gente no lo ve yo le puedo decir a la gente todas las cifras del mundo pero si no les llega el beneficio nunca me van a creer ahora le pongo un ejemplo al equipo sacamos la cuenta antes de esta administración con Yamilo Osorio y antes también con Cerro Verde la expansión y todo ha llegado a recibir en los últimos 5 años hasta el 2018 me parece un millón de dólares diario diario o sea imagínese yo soy gobernador y todos los días me traen un millón de dólares a la puerta todos los días entonces ¿dónde están? la gente dice oiga ¿dónde están las autopistas? ¿no? ¿dónde está el super aeropuerto internacional? ¿dónde están los 25 colegios emblemáticos? los 4 hospitales ¿dónde están? ese es el problema un millón de dólares diarios es lo que le tributó la minería solo la minería Arequipa a la región Arequipa durante 5 años así es en Arequipa en los últimos 8 años la pobreza ha bajado del 21% al 9% no, no sí es una de las regiones que más ha reducido pobreza eso es verdad con la minería y todo el desarrollo económico previo que ha habido hasta que nos hemos quedado estancados se bajó la pobreza del 55% al 21% y ahí nos hemos quedado otra vez los beneficios son obvios por lo menos son obvios para quien los conoce las cifras hemos logrado por ejemplo que Verónica Mendoza diga que ella no es antiminera lo cual ya te matas de la verdad ya Marco Arana no lo dice creo que sí lo dice a veces te rías en su casa porque no es antiminera por supuesto que es antiminero pero el problema es que hay un sector de la política peruana que cree que su actividad es nefasta sí pero yo acabo de escuchar el planteamiento de nueva minería para un nuevo Perú ya de la señora Verónica Mendoza la acaban de entrevistar pero por ejemplo dice que quieren abolir las concesiones mineras claro y solo darles permisos que el Estado los puede quitar cuando les dé la gana es como si a ti te dijeran mira esta casa ya va a ser tuya pero vas a poder vivir en ella y yo te la quito cuando me dé la gana usted compraría esa casa ni muerto pues no va a comprar esa casa eso es lo que quiere hacer eso es lo que quiere hacer primero que me va a decir donde debo construir mi casa así es porque quiere hacer un ordenamiento territorial excluyente porque piensan que por ejemplo minería y agricultura no pueden estar cada vez que ustedes escuchen alerta hay como palabras clave ordenamiento territorial corran por su vida yo los llamo política de tierra liberada claro que es decir acá está prohibido hacer minería eso es ordenamiento territorial eso es básicamente la intención tenemos que hacer esto suena bonito oye si pues el territorio tiene que estar ordenado lógico bien ordenadito lo que te están diciendo es aquí vamos a prohibir la minería la señora Verónica dice que una empresa minera debe invertir 200 o 300 millones de dólares en estudiar una zona donde ella dice que puede haber minería dice claro porque se le ha ocurrido primero nadie dice que donde las personas quieren que se haga minería van a encontrar mineral no ya de mil prospectos 100 se perforan uno se convierte en mina eso la gente no lo sabe o sea lo que tú gastas en petróleo es igual para que una gota de petróleo llegue a refinarse es que no se imaginan toda la plata que se ha gastado antes y toda la plata que se ha perdido así porque hay un detallito antes de irnos a la pausa ese 47% que pagas lo pagas cuando tienes cuando ganas cuando pierdes el estado no te devuelve nada o sea pierdes tú solo ganas y lo compartes pierdes tú solo tremendo negocio nos vamos a ir a la pausa y regresamos en un instante estamos cubriendo el primer tema el ambiental el segundo no queda nada para mí dónde está mi plata y por supuesto regresamos con más temas ya volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ya está a la venta nuestra rifa por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú sortearemos como primer premio un auto cero kilómetros además de cocinas microondas aspiradoras bicicletas para los presentes regalos sorpresas y un super show musical platos típicos y nuestra tómbola regalona pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón-Camaná 158 Lima a solo 5 soles Radio Santa Rosa 62 años llevando buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de medios de comunicación Rosa María Palacios Bueno, interesante estamos conversando con el señor Miguel Cardoso vicepresidente Perumín geólogo ha dicho que no es ingeniero que no le hagan eso no mentira tiene mucho aprecio por los ingenieros estamos discutiendo por qué se reúnen en Perumín y los retos que tiene esta industria uno convencer a la gente de que los estándares de cuidado ambiental son modernos dos explicar a la gente que la ganancia se entrega que no llegue a ellos no es responsabilidad de la mina si el Estado se tira la plata qué cosa va a hacer el dueño de la mina no puede hacer nada si hay corrupción qué hago Anca ya ha recibido cualquier cantidad de plata por Antamira pero cualquier cantidad qué hizo el señor Álvarez bueno para hacerse las cortas está preso preso y tenía la caja del mundo para hacer los mejores colegios la mejor infraestructura las mejores carreteras los mejores puentes lo que quisiera pero la plata del mundo tierra bendita y ese es el problema entonces la gente dice ah bueno si no saben manejar los recursos y de todas maneras van a contaminar entonces mejor que no se haga nada porque en 50 años regresen de repente en esa época tendremos un mejor gobierno pues total el mineral no se va a ir a ninguna parte pues el mineral no se va a ir ¿por qué? ¿por qué tenemos que sacarlo ahora? sí y es interesante porque el desarrollo tecnológico del mundo demanda un mayor consumo de metales las tecnologías limpias por ahora ¿qué pasa si el día de mañana encuentran algo que sustituya al cobre? nosotros tenemos un montón de cobre ¿saben con qué nos pasó eso? con el guano igualito un montón de guano y apareció la fibra óptica claro se acabó hace 50 años apareció la fibra óptica y dijeron el cobre va a ser reemplazado por la fibra óptica el consumo de cobre ha seguido creciendo ha seguido creciendo felizmente felizmente porque se usa para otras cosas el mundo tiene requerimientos todavía para los metales por muchísimos años y los recursos existen para ello pero podría no tener esos requerimientos en 100 años con lo cual nos quedamos todos sentados sobre los Andes diciendo qué pena ¿no? pudimos haber ganado un poco de plata el Perú pudo haber desarrollado cierta infraestructura pero no se pudo porque dijimos que mejor no los Andes centrales que comprenden el territorio peruano y todas las las dos terceras partes del territorio chileno tienen el 40% de los recursos de cobre en el mundo producimos más del 30% del cobre del mundo sin embargo el número uno es Chile sí sí todavía y teniendo Perú más recursos potenciales exacto pero juntos juntos si nosotros sacáramos todos los proyectos que están en cartera ah no produciríamos el 55% del cobre del mundo del mundo claro seríamos primer productor hay gente que dice que son los chilenos los que mandan a los antimineros de verdad pues porque o sea ¿cómo hace Chile para no tener competencia? sí pues y ellos no tienen problemas ¿sabes? ningún problema allá no hay problema acá hay problema pero allá no hay problema allá explotan más nosotros podemos alcanzar los 5 millones de toneladas de cobre fino de producción en 8 años si sacamos los proyectos que tenemos en portafolio eso significaría que nuestro PBI per cápita se duplicaría y alcanzaríamos a Chile por lo menos en el PBI per cápita en 8 años ¿se dan cuenta? en 8 años o sea por eso a veces gente me dice usted es tan prominera es que no tienen una idea de lo que nos estamos perdiendo una idea o sea los políticos no salen a explicarles lo importante que es esto es vital y estamos todos sentados mano sobre mano diciendo no hay trabajo pucha no hay inversión nadie que está viniendo al Perú a invertir nosotros estamos estamos creciendo ahora menos de 3 menos de 3% y vamos a seguir así no sé por cuánto tiempo pero si nosotros lográramos incorporar los proyectos mineros subiríamos rápidamente 4 o 5% que fue lo que hicimos a partir del 2003-2004 y que no paramos de crecer 10 años seguidos exactamente que fue exactamente lo que hicimos con muy buenos precios afuera sabemos aprovechar ese dinero que se genera en la minería a través de los clústeres a través de la integración a través de la creación de prosperidad a nivel regional etc nosotros podemos crecer 7 o 8% anual y podemos acabar no la ven acabar con la pobreza reducirla a un dígito no la ven no hay forma de que la vean pero además hay algo más no 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 señor eso se va a poder hacer con una gran empresa pública yo creo que esa es la intención lo importante es la gran empresa mire Codelco ¿por qué los chilenos tienen empresa pública? y es eficiente gana plata los chilenos dicen que en realidad es muy ineficiente esa es otra historia ¿no? muy ineficiente que si fuera privada ganaría más plata pero en fin pero ahí está pues ¿por qué no tenemos empresa pública? y así el gobernador le puede dar chamba a toda su gente ¿no? y el vicegobernador a la suya y el consejero a la suya y el partido de turno a la suya y todos somos felices ¿por qué no? y esa es creo la intención a veces porque cuando se dice que nosotros podemos hacer minería en ciertas zonas que primero tenemos que hacer todos los estudios e invertir 200 300 millones y después ir y hacer la consulta previa o sea después que yo invertí 300 millones le voy a decir ¿puedo? ¿puedo? ¿extraer este metal? no, no puedes ¿y tus 300 millones? ¿a dónde los pongo? al arenal nomás pues sí pues ya claro es un gran negocio entonces ¿cómo se nota que son negocios diseñados por la izquierda? es obvio nunca han ganado un centavo en nada es obvio que nadie va a venir a invertir con esa condición si nadie va a invertir ahí entonces lo puede hacer el Estado claro pero que el Estado ojo cuando el Estado se mete a invertir ahí no hay consulta previa no, no no, los militares ¿qué consulta previa hacían en el Perú? entraban con los tanques y ya está el gobierno militar que tenía el tema minero bien claro decidió que el país tenía que producir a como diera lugar ese concepto de nueva minería no, es regresar a 50 años atrás claro para algo que fracasó fracasó por varias razones la primera es porque se volvió político es decir los puestos de trabajo en la empresa pública fueron parte de un botín político clientelismo político a la bestia y eso no ha cambiado dos cuando tú asumes el riesgo de un negocio si tú pierdes pierdes ¿no es cierto? cuando el Estado pierde pasa algo maravilloso el Estado nunca pierde ¿pero quién pierde? pierde toda la sociedad se socializa la pérdida cuando el privado pierde pierde solo cuando pierde el Estado perdemos todos los contribuyentes que tenemos que sostener las aventuras empresariales de al político de turno y su familia en el sentido extendido de la familia por cierto ¿no? como en el Congreso ¿no? o sea discúlpenme si los congresistas que están prohibidos de darle trabajo a sus parientes se corren el riesgo de meter a sus parientes al Congreso que es lo más visible que hay ¿se puede imaginar ustedes lo que pasaría con una empresa pública de minería? los escritorios florecerían del piso así como en el segundo gobierno el primer gobierno de Alán ¡shuu! subirían ¡shuu! florecerían es verdad entonces eso no se puede hacer ya vivimos eso costó un chupo de plata cerrarlo de arreglarlo pero en fin esa es la nueva izquierda ¿no? una maravilla son los más y por eso nosotros nos reunimos cada dos años para pensar para pensar para cortarse las venas van a ser este año porque no nosotros somos optimistas ¿optimistas? bueno ¿usted conoce algún geólogo pesimista? no porque esos venden venden cero culebra pues ya no exploraríamos no yo le voy a contar después ¿tú sabes lo que es la minería? es un chiste de viejos es un poquito grosero es así es un ingeniero un agujero y un cojudo que pone el dinero es que hay que meter mucha plata en la minería y claro el ingeniero o el geólogo le dicen a la inversión por supuesto acá hay todo acá hay oro acá hay oro donde hay cobre hay oro entonces donde hay cobre hay oro todo el mundo hay cobre viene mentira entonces sí hay que ser optimista no hay geólogo pesimista porque si no se muere de hambre si dicen no ingeniero acá no hay nada acá no va a haber nada bueno pues no vamos no hay obra entonces los geólogos suelen ser muy optimistas la verdad pero me parece increíble que en el Perú encontramos minerales encontramos yacimientos y ahí estamos nosotros creciendo tenemos un portafolio impresionante mire el Perú en explotación en exploración me decían a mí una vez no se ha explorado ni el 5% de los Andes eso es cierto tenemos un territorio riquísimo riquísimo efectivamente y ahora no se puede explorar mucho porque también tenemos pues el tema normativo los permisos ambientales se ha convertido en una pesadilla una pesadilla el ministerio las estadísticas del ministerio indican que en el primer medio año hemos perdido como 20% respecto del 2018 en exploración y es que no se está perforando se encuentran sitios que tienen potencial no se puede perforar porque no hay permisos no perdóneme nosotros hemos tenido gente que se opone a la exploración Marco Arana a la exploración hacer unas calicatas de este tamaño para ver qué hay solo para no, no quiero saber qué hay nosotros decimos nos negamos al conocimiento no queremos saber qué hay debajo de nosotros nosotros decimos que la exploración es la partera claro de la minería parece que que algunas personas se han dado cuenta que hay que matar a la partera pues para que no nazca pero es digamos es una locura colectiva no quiero saber oiga es como si yo mañana dijera no quiero saber cuántos peces hay en el mar y Marpe no haga exploración y Marpe ya no medida las cuotas de pesca no quiero saber no quiero saber INGP no me digan nada sobre terremotos no quiero saber nada no quiero saber ciencia o sea no quiero saber es la locura bueno eso es lo que la política hace con la minería no quiero saber dónde está el recurso no me digas y ahora están atacando las concesiones mineras ya el discurso si les dan unos permisitos ya no va a haber concesión minera solamente va a haber permiso ¿quién les escribe? y dicen que INGP da indiscriminadamente concesiones mineras en cualquier parte del país el 50% del territorio está en terrenos que son reservas o este zonas protegidas así claro o zonas de amortiguación de amortiguamiento donde no se puede hacer nada así es y esas si uno ve el mapa de Ingemet están simplemente bloqueadas 50% no se puede no es que Ingemet da concesiones donde sea y donde hay duda pide opinión a Cerfor que se demora una eternidad en la habla pero bueno pero entonces eso es mentira las concesiones si se dan en los territorios que están permitidos y hay una cosa que es bien importante el tener una concesión no le da a uno un permiso de explotación minera no así es es simplemente el derecho a buscar la posibilidad de desarrollar un negocio dentro de un territorio previamente a eso hay que explorar hay que conseguir los permisos para perforar hay que conseguir los permisos para todo y si tiene suerte una de cada mil claro cateo prospección exploración es larguísimo el proceso claro por eso te demoras para encontrar te demoras 10-15 años en promedio en promedio un proyecto exitoso se demora 19 años en salir claro quien te pone la plata 19 años pues es lo que a veces no entienden cuatro gobiernos alguien tiene que poner cuatro años no es cierto perdón cuatro gobiernos poniendo plata hasta que finalmente produces y cuando produces ya bestial bacán vienen te toman la mina y la comunidad quiere que le des toda la plata que está sacando ¿ah? ¿qué tal? está bonito el negocio ¿no? aquí va a haber minería a ver me preguntan acá los oyentes en qué lugares del Perú hay convivencia exitosa entre minería y agricultura ¿en qué lugares del Perú hay? o no hay ¿o no hay? no, sí por supuesto que hay en la zona de Ancash hay bastante muchísimo y justamente Antamina una de sus políticas fue esa en Cajamarca en Cajamarca hay varias mineras que esas sí se han acomodado bien con la gente no voy a decir los nombres ningún problema han hecho algunas cosas que les han solicitado y ahí hay agricultura en Arequipa alrededor de la mina Cerro Verde así es toda la agricultura que quieras y el tema del agua se resolvió con Cerro Verde así es se resolvió para la ciudad y para la agricultura y para todo claro hasta el agua para tomar que sale el caño los estudios ambientales que realizan son de parte o contratan instituciones serias para que y son publicados sí se contratan instituciones serias que están calificadas reconocidas por el mismo gobierno como como empresas calificadas para hacer los estudios la mayor parte de proyectos grandes contrata empresas que además tienen reconocimientos internacionales quien pone el dinero en la minería las instituciones todos los inversionistas en el mundo exigen y radicalmente a las empresas que cumplan con hacer estudios bien estrictos y que además de ello cumplan con todas las estipulaciones ambientales sino no ponen dinero para la minería el control a la minería viene de todos lados de todos los ángulos hay experiencias y si no quieren en el Perú porque no me creen ya Nueva Zelanda Australia tiene experiencias exitosísimas Argentina yo he estado en Mendoza en el Valle de Luco que es uno de los valles vitivinícolas más importantes del mundo o sea que tiene este vinos de calidad mundial y el caballito para sacar petróleo está al lado del viñedo al lado ¿por qué? porque el petróleo sale de mil metros abajo o sea no tiene ninguna complicación con el viñedo que está en la superficie acá la gente no lo se puede por supuesto que se puede o sea estuvimos hablando de unos valles vitivinícolas más importantes del planeta ¿ok? y si nos vamos a Chile tenemos muchos de esos ejemplos muchos muchos los estudios ambientales tanto de Australia y Estados Unidos están publicados hay gente que quiere informarse se publican se publican aquí todos los estudios ambientales se publican usted puede entrar a la página del Ministerio de Energía y Minas y bajar los reportes y los estudios ambientales de cualquier empresa del país que está operando hay una cosa que es también otra distorsión el estudio ambiental se hace y siempre es un trabajo en progreso para mejorar entonces si te observan mejoras tu propuesta tiene observaciones tuvo observaciones obvio es como un niño que va al colegio en primaria se lo jalaron ya no puede terminar el colegio no pues es un trabajo en progreso tiene que mejorarse todo el tiempo porque además descubres nuevas necesidades se muda la población tienes que cambiar todo completamente es lo que pasó en las bambas hubo un cambio estructural de toda la operación cuando llegaron ahí yo estaba Chalhuahuacho no había nadie eran tres chozas no había nadie ahora Chalhuahuacho tiene 10 mil habitantes en la puerta de la mina ¿por qué? porque llegó gente a ofrecer servicios a los trabajadores mineros entonces esa gente que vive en Chalhuahuacho no se quiere ir de Chalhuahuacho está encantada entonces oye pero le faltan veredas le faltan pistas que ciudad tan fea esto es horrible esto es un desorden eso no lo hizo la mina eso no lo hizo la mina la mina pagó buenas remuneraciones durante muchos años y bueno la gente que salía de la mina quería hotelito bar lavandería lo que fuera sería extraordinario que todas las personas que tienen esas dudas y todos los que hacen comentarios acerca de lo negativo que puede ser la minería vinieran a Perumín yo creo que se llevarían una gran sorpresa vayan a Perumín y esta vez estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para informar a la gente informar a los jóvenes esta vez participan 1500 universitarios en Perumín que además tenemos un programa especial para ellos con charlas con temas formativos yo no creo que el problema sean los universitarios de ingenierías en general de ciencias no son de todas las especialidades ya eso no existe ya no somos solo mineros claro pero el problema es que a veces los prejuicios son muy difíciles de remover muy difícil pero tenemos paciencia pero es que la minería es un negocio de largo plazo paciencia andina ahí están no se van a ir paciencia andina y minera nosotros tenemos minas que pueden durar 20 años 30 años el Perú tiene reservas para los próximos 40 años nos podemos detener en el tema anecdótico no tenemos que pensar hacia adelante y por eso el Perú Min prioriza las cosas importantes de hoy en día desarrollo tecnológico innovación educación integración prosperidad creación de prosperidad hay muchísimos temas que nos integran más con la sociedad tenemos una mina virtual que es una maravilla claro ahora lo que hacen mucho en Australia que me pareció muy interesante es que innovación y desarrollo para minería se trabaja con universidades que trabajan para la minería o sea universidades absolutamente no es cierto nosotros hemos organizado en estos en este rumbo a Perú Min cuatro jacatones con todas las universidades muy bien han habido cosas maravillosas yo he tenido la oportunidad hay que copiar esas experiencias de fuera porque de verdad que son muy importantes o sea digamos en Perth que es una ciudad de un millón de habitantes muy vinculada a la minería porque es la ciudad que vive de la minería las universidades están orientadas a la minería porque lo que los chicos necesitan estudiar y crear innovación desarrollo etcétera y financiadas por la minería y casi íntegramente muy bien nos tenemos que despedir es tardísimo 923 tardísimo hoy nos vamos pero mañana regresamos no se olviden que nosotros no vivimos como la minería vivimos de la divina providencia de verdad solamente vivimos de las donaciones que nos hace el público que nos quiere en el Perú y en todo el mundo así que entre a la página web de Radio Santa Rosa y por Paypal nos dona y no se olviden de comprar sus boletos para la rifa 5 soles vivimos de la rifa la rifa es en diciembre pero la vendemos todo el año muy bien Rosamaría un saludito para que nos esté escuchando Julio Béjar el jovencito que actúa en la película Retablo de Segundo Paucar es que le enviamos un saludo y también un saludo para nuestro amigo Julio Zambrano que maneja el streaming del programa que es su cumpleaños ayer fue su cumpleaños estaba calladito y recién no se lo siente ah panado callejón os juro si vayan chicos cuídense mucho chau chau nos vemos nos vemos chau chau hasta luego hasta aquí a pensar más con Rosamaría Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ¡Gracias!